Cuando me miras, me pierdo y tú lo sabes Te vas acercando y entre tus pupilas yo empiezo un viaje No sé, no sé cómo acercarme Mientras pienso en la estrategia para enamorarme No sé, no sé cómo ignorarte Sin que un vago suspiro salga a delatarme Yo te daría todo lo que soy por un beso Por sellar estas ganas en tu cuerpo una y otra vez Yo te daría todo lo que soy y más que eso Eres ese sueño de mis sueños Eres ese sueño Cuando me miras, me pierdo y tú lo sabes Te vas acercando y entre tus pupilas empiezo un viaje No sé, no sé cómo ignorarte Mientras pienso en la estrategia para enamorarte No sé, no sé cómo acercarme Sin que un vago suspiro salga a delatarme Yo te daría todo lo que soy por un beso Por sellar estas ganas en tu cuerpo una y otra vez Yo te daría todo lo que soy y más que eso Eres ese sueño de mis sueños Porque tú eres ese sueño de mis sueños Yo te daría todo lo que soy y más que eso Muchas gracias 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 Gracias.